Con este programa pretendemos impulsar el interés y generar conciencia a través de ideas innovadoras que ayuden a nuestro planeta en esta lucha. El programa Desafío Eco y Nueva Misiones se crea con la finalidad de fomentar e impulsar la realización de proyectos innovadores y eco innovadores. Busca detectar las tendencias de acción climática orientada, como hacía mención hoy, a la minimización de sus impactos y consecuencias que a su vez se traduzcan en el desarrollo económico, social de todo el territorio misionero. Para finalizar, pretendemos que la lucha contra el cambio climático sea de interés general y provincial, con la finalidad de generar políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de las acciones destinadas a minimizar los efectos del cambio climático, asumiendo nuestro compromiso como provincia.